Se acerca el invierno y en Alfombras Baldomero estamos preparados para ocuparnos de sus alfombras. Disponemos de la más avanzada tecnología para su tratamiento, limpieza y cuidado. También le ofrecemos nuestro servicio de fabricación a medida, restauración, exposición y venta de alfombras. Recuerde que Alfombras Baldomero cuida sus alfombras con esmero. Llame al teléfono 954-160304 y le atenderemos encantado. Alfombras Baldomero, los de toda la vida. Alfombras Baldomero